Carlos de Lama Burgos, que es representante del COITIM, y nos va a hablar de los protocolos de evacuación de personas con discapacidad en edificios docentes. Gracias. Buenas tardes. Mientras voy abriendo esto, os comento que yo voy a hacer un poco el verso suelto de la jornada de hoy, creo que del seminario, porque básicamente se está hablando de accesibilidad y yo lo que voy a hablar es de evacuación. O sea, yo voy a hacer la parte contraria, ¿no? Un poquito. Pero, bueno, vamos a ver, a ver si os puedo contar un poco. Básicamente, cuando yo he planteado el tema de la evacuación y, sobre todo, el tema... Ahora os contaré por qué estoy estudiando esto. Lo primero que tengo que decir es que tengo ya la solución para evacuar a las personas con discapacidad de cualquier emergencia, y es esto. Esta silla está diseñada por mi hija de ocho años, se llama Elena, y realmente es una silla que, según ella, en palabras textuales, tiene como un cerebro tipo robot que detecta que hay un incendio y, como podéis ver, tiene una antenita de detecta que hay un... está el incendio y te saca del edificio en el que estés. Ella ponía el ejemplo del Mercadona, ¿no? Si estás en el Mercadona, te saca del Mercadona. Y, como podéis ver, tiene una especie de rayitas, como un arbolito. Bueno, eso es que está mullido, es para que esté cómodo la persona. Y, luego, tiene diferentes formas de agarrarse. ¿Por qué? Porque ella ha pensado que también los niños tienen que poder salir del edificio. Con lo cual, podéis ver que la barra más pequeñita es para que puedan agarrarse los niños. Los niños también tienen derecho a salir del edificio. Bueno, realmente me decía, bueno, esto posiblemente en el siglo XXII o XXIII ya estará inventado. Yo le he animado y le he dicho, yo creo que lo voy a presentar en el Congreso este y a ver si hay suerte y hay alguien que se anima y puede realmente desarrollarlo, porque sería fantástico. Y ahora vamos a ver un poquito las dificultades que tenemos y es que estamos hablando de poder entrar, poder entrar, poder entrar, pero también queremos salir. Y, en mi caso, bueno, pues yo quise hacer una tesis sobre temas de protección contra incendios. Conocí a José Carlos Pérez, que estará por aquí, y me dijo, pues plantea el tema de la evacuación de personas con discapacidad. Y, entonces, me he metido en eso. Mi familia ni nadie de mi entorno tiene una discapacidad. Y, entonces, bueno, lo que hice, básicamente, yo, al contrario que algunas de las administraciones que han hablado aquí, yo quise ir a las asociaciones de personas con discapacidad para ver qué era eso. Entonces, lo primero que hice fue una experiencia que pude hacer con Fundación Fuego y me pusieron a evacuar edificios con deficiencia de visibilidad y en una silla de ruedas. Y tengo que decir que la experiencia fue fantástica porque me di cuenta de que, aunque la accesibilidad parece, por todo lo que se está hablando aquí, que está muy bien, pero yo me di cuenta que es que, vamos, yo no podía manejarme con la silla ni para atrás. Entonces, entiendo que está todavía muy complicado la idea de entrar, con lo cual la idea de salir, pues sigue estándolo. Y, después, el título de la ponencia viene con los centros docentes. ¿Y por qué los centros docentes? Bueno, pues una de las cosas que también hice, pues, como os he comentado, es hablar con las asociaciones de discapacitados y la que me acogió con los brazos abiertos fue Fama Cocence. Tenemos aquí a Jorge Palomero, que es arquitecto, que está allí trabajando. Y, realmente, pues me acogieron con los brazos abiertos y ellos estaban ya en el tema de los centros docentes porque estaban preocupados por la evacuación de los niños en los colegios. Aquí podemos ver que los niños son fáciles de evacuar, excepto cuando empiezan a pesar 70-80 kilos, ¿no? Entonces, está un poquito más complicado y, sobre todo, cuando hay que bajar esos escalones, ¿no? Y había una... Quiero acoger un poquito lo que ha dicho José Luis Posada en el tema del DBSUA, ¿no? Que es no discriminatorio, independiente y segura. Bueno, evidentemente, será para la accesibilidad de la evacuación. Ya sabemos que va a ser complicado, porque aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, que nos queda mucho por hacer en el tema de la evacuación. Estos son, creo, que nadie tiene en mente incendios en colegios. Yo no los tenía. Y, entonces, buceas un... Nada, muy poquito en Internet y aparecen un montón de noticias de incendios en colegios. Y resulta que es más común de lo que parece, ¿no? Aquí tenemos de los maristas en Arroyomolinos evacúan un colegio en Huelva, pero si buscamos un poquito más, pues en Alcoy, tenemos el colegio de las Teresianas... Bueno, es decir, que incendios hay. ¿Por qué no tenemos conciencia de ellos? Evidentemente porque no ha habido una desgracia. Es el único motivo. Cuando tengamos una desgracia, entonces es cuando nos pondremos las pilas y veremos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y no solo me refiero a la Administración, me refiero a todos. Nosotros somos técnicos y como técnicos que somos, pues tendríamos que tener todo esto en cuenta. Porque cuando queremos sí que nos ponemos las pilas. Es decir, en el edificio de Windsor, que no pasó nada, pero bueno, se cayó un edificio. Esperanza Aguirre, que era entonces la presidenta regional, dijo que había que revisar todos los edificios de más de diez plantas. Y aquí tenemos a Manuel Fernández, un amigo que viene a acompañarme, fue uno de esos inspectores que estuvo allí revisando los edificios. Es decir, eso fue inmediato. El caso de Madrid-Zarena, la evacuación es deficiente. Hubo muchísimas tertulias por parte de los medios de comunicación, hablando de si tenéis licencia o no. Una cosa bastante absurda. Y se ha cambiado la legislación. ¿Cómo se ha cambiado la legislación después de Madrid-Zarena? Bueno, porque se han aumentado las multas en la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid. Eso es el cambio que ha habido. Pero bueno, algo ha habido, ¿no? Por lo menos se han incrementado las multas. ¿Qué otros cambios normativos ha habido? Pues ha habido cambios normativos, por ejemplo, en el incendio de la refinería de Escombreras, en Cartagena. Esto fue en el año 69. Fue un incendio ocho días. Acudieron dotaciones de bomberos de todas las provincias limítrofes y se dieron cuenta de que los racones para enganchar las mangueras tenían distinta medida. Es complicado entonces el poder ayudar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se hizo con la norma UNE, la 23.400, se unificaron los criterios para el tema de los racores, el tema del corona de Aragón. Esto fue en el año 79, en julio, y en septiembre ya había una orden que era la orden sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos. ¿Por qué? Porque se veía que si los turistas en aquella época, que era una fuente de financiación buena, tenían miedo, pues evidentemente había que... Es decir, que cuando se quiere, bueno, pues se hacen algunas cosillas, ¿vale? Hay más casos, pero bueno, pues aquí dos. ¿Somos los españoles los únicos? No. Los americanos también, y eso es que son bastante número uno. Bueno, pues los americanos en 1911 tuvieron el incendio del Trencler Shared Waste y cambió la normativa en Nueva York, ¿no? Sobre protección contra incendios en los años... Y además hay una relación muy directa. O sea, en los años 40 hubo varios incendios muy conflictivos, se cambia la normativa. En los años 70, bueno, ahí está el casino del MGM, hay una serie de incendios, se cambia la normativa. En el año 2003 hubo dos night club, night club es más bien un sitio de conciertos y tal, dos incendios y se cambió la normativa en el año 2003. Es decir, que la administración se mueve también cuando hay una necesidad o ven un hueco. Yo voy a intentar decir ahora que hay un huequecillo aquí con este tema y a ver si entre todos podemos ponerlo a las pilas. La investigación que, o por lo menos lo que estamos estudiando, ¿en qué se basa? Bueno, pues estamos intentando ver qué es lo que hay dentro de... ¿Cómo se puede planificar la evacuación de un edificio? Y si puede ser incluyendo a las personas con discapacidad, pues fenomenal. Y hay tres pilares, ¿no? Están el edificio y su entorno, la dinámica del incendio y el comportamiento humano. El comportamiento humano es uno de los pilares que se está estudiando muchísimo, hay muchísimo para el comportamiento humano, pero yo no he encontrado nada para personas con discapacidad. Es decir, los niveles de ansiedad o de lo que pueda pensar una persona con discapacidad a la hora de evacuar, yo no lo he visto en ningún sitio. Y ahora estamos en ello, estamos intentando ver cómo influye, si hay diferencia o no, una persona con discapacidad y sin discapacidad a la hora de enfrentarse a un incendio. Lo que pasa es que es muy complicado, porque claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues me pongo a pie de simulacro, me pongo a la salida y empiezo a hacer unos test elaborados por psicólogos para saber si eso ocurre o no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente cuando sale de su oficina de trabajo del simulacro está pensando que acaba de dejar el ordenador encendido, no sé si me he dejado el móvil, no sé qué, y entonces yo llego con la encuesta y poco menos que no le apetece contestarme si está deprimido, si tiene ganas de llorar o cosas por el estilo, que es lo que estamos estudiando. E incluso el edificio y su entorno. Una de las cosas que he podido comprobar en los simulacros en los que he estado es que la gente sale del edificio y entonces tiene que coger una ruta de evacuación hasta el punto de encuentro. ¿Qué ocurre? Pues que durante esa ruta de evacuación hasta el punto de encuentro las personas con discapacidad tienen su complicación. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, en un simulacro que puede estar de 900 personas, resulta que las 900 personas tenían que ir en fila india por una acera. ¿Qué pasa? Pues que no pasan por la acera. Evidentemente se montan en la calzada y van andando por la calzada con el peligro que eso contiene. Entonces, a lo mejor te salvas del edificio y luego pasa un coche y te atropella. Entonces, vamos a intentar ver que todo lo que sean los planes de evacuación, medidas de evacuación, puedan contemplar todo esto. ¿Cuáles son las dificultades en las que se encuentra la gente que hace estos planes? Bueno, pues que son... Es algo que es muy difícil de predecir. Es difícil que se pueda repetir en el mismo sitio y en el mismo lugar. Y además no se pueden reproducir. Y mejor que no se puedan reproducir no sea que tengamos incidentes como ha ocurrido en algún simulacro que se ha intentado hacer muy real y ha habido algún problema de más. ¿Y qué otras dificultades tenemos? Bueno, pues una de las cosas que queremos hacer con esta investigación es intentar hacer modelos. Modelos para ver si podemos trabajar con ellos. Y dentro de los modelos estamos intentando ver todos los parámetros que están ahí metidos. ¿Qué parámetros hay? Bueno, pues solamente con el de velocidad de evacuación tenemos muchos. Por ejemplo, la agilidad de las personas que hay, el nivel de ansiedad a la hora de evacuar, la postura de evacuación. Evidentemente no es lo mismo evacuar de pie que evacuar en cunclillas o arrastrándose por el tema del humo. La visibilidad, si no puedes ver, también se reduce todo eso. La persona que tiene una discapacidad. Simplemente he puesto ahí dos apuntes. El comportamiento de los ocupantes, el rol que adoptan, las experiencias previas que puedan tener, el tema de colaboración. Hay unos estudios ahí de psicología que dicen el nivel de colaboración que hay entre unas personas y otras. En uno de los congresos de protección contra incendios hablé con una persona que había hecho investigación sobre temas de incendios y yo le pregunté, digo, ¿y si hay en una guardería, hay un incendio, la gente va a entrar, los profesores van a entrar a salvar a los niños? Y me decía, sí, seguro. Era de Estados Unidos esta mujer. Se llama Rita Faki, que no sé si sabéis quién es. Y me decía, sí, sí, sí. O sea, van a entrar. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo, eso lo podemos tener, tenemos que tenerlo en cuenta. Estos son los protocolos que actualmente utilizamos. Bueno, este es un corta pega de lo que se suele enviar a la gente para que sepa lo que hay. Las técnicas de levantamiento, bueno, pues evidentemente llevar a una persona a cuestas cuando es muy grande, pues es complicado. Sobre todo si a la persona que le toca llevarla, pues tampoco es muy grande. Y en las técnicas de arrastre, pues no sé si hay mucho estudio al respecto, pero primero que es complicado encontrar una sábana o una manta para poder arrastrar a alguien, pero me gustaría ver cómo bajan a esa persona por unos escalones, golpeando los escalones con la cabeza con los escalones. Entonces, estas técnicas que están muy bien, sobre todo por ejemplo la de arrastrar la silla también está muy bien, dos escalones y los dos se han caído al suelo, eso está claro. Pues todo esto habría que darle una vueltecilla y estudiarlo un poquito más. Por ejemplo, para el tema, hay universidades que han hecho protocolos que están de evacuación y hay frases como esta, el profesor a la que estuviera impartiendo la clase se encargará personalmente de acompañarlos hasta la salida. Pues eso, eso y nada, es un poco lo mismo. O si es preciso, colabora en la evacuación de personas discapacidades y heridas, pero si no tienen formación, no saben lo que hay que hacer. O los protocolos son como, coja usted una manta, vaya usted a buscar una manta para poder arrastrar a una persona que pesa mucho, pues todo esto es complicado. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos la normativa. La normativa, ya José Luis Posada nos ha contado un poco el tema, y dentro del DBSI, dentro del tema de incendios, tendremos que exigir un plan de emergencia que preverá los procedimientos de evacuación a las personas con discapacidad. Entonces, ¿dónde se prevé el plan de emergencia? El plan de emergencia, que le cuesta nombrarlo, es la ley de prevención de riesgos laborales. Entonces, esta ley de prevención de riesgos laborales habla de la evacuación de los trabajadores y de la posible presencia de personas ajenas a la misma. Evidentemente, esto no está pensado para un centro docente, porque ni los niños son trabajadores ni son presencia ajena a la misma. O sea, están ahí inmersos. Entonces, podemos acudir al Real Decreto, al 393, a los planes de autoprotección, y vemos que los centros docentes tampoco están dentro. Tampoco están dentro. Es decir, en la Comunidad de Madrid, estamos teniendo muchísimas reuniones con la Consejería de Educación y que realmente están muy receptivos a poder escuchar, pero desde que empezamos a hacer esas reuniones hace ya dos años o así, más o menos, hasta la fecha, pues ha evolucionado mucho y, bueno, pues por lo menos se han interesado en todo esto y recomiendan o de alguna manera exigen a todos los colegios que tengan planes de autoprotección. Esos planes de autoprotección también están elaborados por un técnico competente. Y entonces ahora, ¿qué es un técnico competente? ¿Quién es el que es técnico competente para elaborar estos planes que realmente tienen tantas variables y tantas cosas que estudiar? Y luego, bueno, pues tenemos la orden sobre evacuación de centros docentes en el, por lo menos, en la Comunidad de Madrid. Aquí es donde nos dice cómo hacer los simulacros. Es una orden ya veterana del año 84 y en el que el tema de la discapacidad, pues pasa un poquito, es una mera traza, como la de la traza de los cacahuetes en algunos productos, pues algo parecido, pasa así sin pena ni gloria. Esto es una encuesta que hemos hecho en colegios de la Comunidad de Madrid en el que hemos preguntado, hay muchas preguntas y solo he puesto cuatro, para no aturdir mucho, y indique el tipo de documentación. Bueno, pues el 4% dice que no tiene ningún tipo de documentación para poder evacuar. Hay un 33% que elabora, el propio centro elabora su propia documentación. Hay una guía genérica, esa guía genérica existe, la Comunidad de Madrid la ha elaborado, dicen el 13% que lo tiene y una documentación específica el 50%. Yo entiendo que ahora será más, porque ahora la Comunidad de Madrid exige de alguna manera el plan de autoprotección y que será un poquito más. ¿Dentro de esta guía se tienen en cuenta las personas con discapacidad? Bueno, pues información precisa, hay un 50%, pero esa información precisa pasa por lo que hemos visto, las técnicas de arrastre, levantamiento y cosas por el estilo. Luego se menciona, hay un 36% y no hay ningún tipo de información en un 14%. Teniendo en cuenta que todos los colegios de la Comunidad de Madrid son susceptibles de tener niños con discapacidad. El 100%, aunque haya centros preferentes para niños con discapacidad, pero en teoría todos, el 100%, deben acogerlos. ¿Qué personal es el encargado de formar o impartir? Bueno, pues el propio centro, el personal del propio centro, es decir, los profesores, el director, es el 66% son los que están encargados de impartir. Luego, personal del propio centro, que ya ha recibido, es un 17%, y personal ajeno al centro, otro 17%. ¿Y se han realizado simulacros teniendo en cuenta a las personas con discapacidad? Bueno, pues sí, porque hay personas con discapacidad en un 55%, y aunque esto debería ser el 100%, evidentemente, porque en cualquier momento hay una persona con una discapacidad dentro del centro, tanto profesores como alumnos. De hecho, yo he asistido a muchísimos simulacros de colegios y lo normal es que haya niños con muletas. Los ves. Entonces, esas personas van a ir más lento. Lo que pasa es que, claro, en los simulacros, todos, como me decía una de las profesoras, se evacúa con mucha alegría. Los niños salen muy alegres y muy contentos y salen todos corriendo. Es de manera estupenda. Pero, claro, luego la realidad, a lo mejor, no es así. Y como conclusión, estáis sorprendidos, ¿eh? Como conclusión, pues, evidentemente, hay que dar un impulso a un desarrollo normativo. Vamos a... Estamos estudiando a ver si podemos colaborar en ello y podemos ayudar. Hay que replantearse el tema de los protocolos de actuación. Evidentemente, los cortapegas de arrastrar con una manta y que la cabeza golpee los escalones parece ser que no es lo mejor y que podemos, a lo mejor, mejorarlo. Y hay que ver qué pasa con el técnico competente. El técnico competente no puede ser, desde mi punto de vista, y yo soy aquí un mero transmisor de información, pero no puede ser cualquier técnico competente. El técnico competente debe ser una persona que conozca todo lo que hay en una evacuación. Y para eso, pues, no sé si tendría que plantearse el tema de una certificación individual para que puedan hacerlo, porque luego esos protocolos o esos planes de autoprotección no se revisan. No hay nadie detrás que verifique. Y aunque lo verifique, la persona que lo ve, está verificando, tampoco va a ser súper experta en estos temas. Con lo cual, yo creo que si ponemos un filtro inicial en el cual la persona que ya hace ese plan de autoprotección tenga un nivel suficiente, pues, yo creo que estaríamos todos más tranquilos. Y, por mí, pues, ¿qué tal? ¿Tenéis alguna pregunta para el ponente?